Fuerte accidente en donde se ven involucrados un vehículo Chevy en color gris con placas de circulación JDK 2341 y una camioneta Mazda CX-9 en color blanco con placas de circulación JK C7228 ahora en el cruce de Niños Héroes y la calle Venezuela. Este accidente deja como saldo a una persona lesionada en estado regular acompañante del conductor del vehículo Chevy. Camioneta blanca terminó impactada en el poste de un semáforo derribando la piñata del mismo. Este accidente complica la circulación del carril de extrema izquierda sobre la avenida Niños Héroes en dirección a la avenida Enrique Díaz de León. Por lo que te sugerimos manejar con precaución y respetar los límites de velocidad recordando que en este punto no hay semáforos. Para Tráfico, CTMG reportó desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!